Joaquín Capilla fue el primero que tuvieron medallista y no sé si desde 1930 o algo por el estilo y pues la última medalla olímpica que han tenido fue la de Fernando Plata, si no recuerdo mal porque Paola en Sidney, porque Paola fue en Pekín, fue cuarta Sí, fue cuarta Bueno, ahí llegan las dos favoritas, las dos últimas mujeres en saltar esta semifinal la china Minxia Wu Muy buen salto de entrada, pero le voy a poner un pero Pónselo, pónselo Y es que está muy lejos del trampolín, yo creo Un poquito lejos Bueno, esta mujer que el otro día se convirtió en campeona del mundo en saltos sincronizados de 3 metros junto a Sige y conseguía así su quinto título mundial Fue bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y plata en Atenas 2003 y esta es la otra china, la otra gran favorita, Sige 21 años Puede conseguir su segunda medalla aquí en Shanghái, en China, en estos campeonatos del mundo Sí, aquí se ve la diferencia con el salto anterior Vemos que la otra china se separaba un poco del trampolín, pero fijaros la altura que coge esta Pues la misma puntuación para las dos chinas Acaba la primera ronda de esta semifinal de trampolín femenino de 3 metros 18 participantes, solo 12 pasarán a la final Y de momento las dos chinas en cabeza con la misma puntuación 76,50 Tercero está la canadiense Emily Heymans Bueno, la otra canadiense Jennifer Abel es cuarta En quinta posición está la estadounidense Kelsey Bryan La mexicana Laura Sánchez, también con los mismos puntos que la estadounidense Después las dos alemanas, Freytak y Shubczynski La ucraniana Pismenska, Nadezda Basiña es décima junto a Paula Espinosa La mexicana, bueno y hay cuatro mujeres que tienen los mismos puntos Que son la rusa Basiña, la mexicana Espinosa La estadounidense Lucas y la australiana Charlene Stratton Va a estar la cosa... Sí, va a estar muy discutido, muy discutido Porque es que yo no descartaría a priori No hay ni una sola saltadora que pueda decir que tenga más posibilidades de quedarse afuera Son 18 saltadoras de muchísimo nivel y entonces van a tener que hacer lo mejor de sí mismas Uy, pues no empieza muy bien esta segunda ronda la japonesa No, está un poquito pasada Esto es lo que digo que te puede costar la final Porque el hecho de que te pases un poco No, yo quería señalar que no ha pasado la eliminatoria a Annalimber La sueca, ¿no? Sí, que es una... o para mí una... Bueno, para mí y para todos Siempre la vemos en finales, siempre es una de las favoritas Pero bueno, lo comentábamos el otro día con la eliminatoria de Javi Y que siempre en eliminatorias largas siempre vemos alguna sorpresa Algún saltador que no tiene su día y que uno de los grandes favoritos suele quedar fuera En este caso ha sido Annalimber Que tuvo un fallo en su cuarto salto Doble inverso bastante corto y bueno, pues se quedó fuera Bueno, es la actual campeona de Europa Consiguió el título en Turín hace tan solo unos meses Y también la plaza para los Juegos Olímpicos Sí, esa es su suerte, ¿no? Y la plaza la tenía ya Entonces, pues bueno, ya venía con el trabajo hecho Pero aún así, creo que para ella es un fracaso Pues eso, ya no te digo no estar en una final Sino no poder luchar ni por una medalla Una saltadora de su nivel y que venía realizando muy buena temporada Y acabamos de ver a Pashina, la rusa Que es hija de Irina Kalinina Una saltadora rusa, mítica, medallista olímpica No recuerdo en qué olimpiada, no sé si Moscú en el 80 o algo por el estilo Y a ver qué tal las italianas Porque después de la primera ronda, por ejemplo Ninguna de las dos estaba en el corte Estaba entre las doce primeras Han tenido las dos saltos discretos Bueno, pues bastante corto, bastante corto Además vemos que ella se ve corta Y eso es un fallo que suele ocurrir mucho Que cuando te ves corto, además Dejas los brazos un poquito por delante de la cabeza Con lo cual te quedas más corto todavía En lugar de intentar Si normalmente están en línea con el cuerpo Cuando te ves corto intentas echarlos incluso un poquito para atrás Para arreglarlo Pues... Esto mucho tiene que cambiar la cosa para ella Durante la competición Pues sí, porque ya solamente la quedan tres saltos No está ella, como decíamos, tan habituada a competir individual Nos solemos ver a María Marconi Pues quizás esto le haya pesado un poco María Marconi que el otro día quedó cuarta En trampolín de un metro Se quedó a las puertas Sí, además es extraño eso Cuando ves una de las dos saltadoras del país Que es la que habitualmente salta Y además ves que salta en otra prueba Y la hace muy bien, es que está en forma Entonces, si han decidido cambiar la persona que salta individual Es porque Francesca realmente debió hacer algo Pero claro, al final no es lo mismo competir sincro Que competir individual Y entonces... Pues igual ella... Ya hace bastante tiempo que yo no le veía saltar individual tres metros O luego tienes que volver otra vez a coger el ritmo De saltar tú solo Bueno, pues veíamos a la ucraniana Olena Fedorova También con un salto discreto Vamos a ver, están fallando en esta segunda ronda Lo comentaba Javi ayer después de su semifinal Y yo creo que tiene razón Porque lo habíamos hablado tú y yo durante la eliminatoria Que han hecho... Bueno, me saltó de Paola Que han decidido que se salten en las pruebas individuales La eliminatoria y seguido en la semifinal Entonces, tener en cuenta que la eliminatoria Que normalmente es larguísima Porque, por ejemplo, en la competición de Javi Había 52 saltadores Que fueron cuatro horas y pico de competición Y en la eliminatoria de aquí ha habido 41 saltadoras Entonces, es una competición larguísima Además del entrenamiento de la mañana que haces justo antes de la eliminatoria Y luego solo hay una hora Y ahora están saltando a la semifinal Entonces, la semifinal con ese añadido De que solo se eliminan seis chicas Entonces, yo creo que muchos de los fallos Que estamos viendo en semifinales Se deben a que los saltadores Llegan ya un poquito justos de fuerzas a la cena Bueno, pues mejor, Tania Cañoto Lo anormal era lo que hemos visto en el primer salto Sí, la verdad es que es más lógico Verle a hacer estas cosas Claro, es que igual tendrían que haber separado las semifinales Sí, normalmente las semifinales o las hacen por las tardes Es decir, de manera que tú hagas una eliminatoria para la mañana Y luego puedas irte un rato de la piscina Comer tranquilamente, descansar un rato Y la semifinal por la tarde O incluso al día siguiente Muchas veces lo que hacen es al día siguiente Por la mañana semifinales y por la tarde final Pero la semifinal es una competición más corta Entonces, si haces la final por la tarde Puedes llegar perfectamente recuperado Pero claro, aquí te tiras cuatro o cinco horas Tranquilamente Solo para la eliminatoria Y seguido a la semifinales Es que fijaros que hay una hora de diferencia Entonces no te da tiempo ni siquiera ir a comer Algo, un plato de pasta o algo así un poco más consistente No puedes comer algo fuerte si vas a competir en una hora Entonces, comer un poco de fruta Cuando llevas cinco o seis horas ya de competición Pues a mí me parece que quizá no sea el horario más acertado No desde luego a la hora de ver buenos saltos De ver más espectáculo, ¿no? Que probablemente es... Claro Y luego además, pues yo creo que para el público Ver pruebas diferentes está muy bien Una toriada de tres metros Y ahora vas a ver la semifinal Obviamente la semifinal en general es mejor competición Porque vas a ver a las mejores juntas, ¿no? Pero bueno, misma prueba Y nadie te asegura que la semifinal sea mejor que la preliminar Teniendo en cuenta que llevan acumulado Claro Igual ves mejores saltos en una preliminar que en una semifinal Sí, sí, totalmente Bueno, pues 35 grados en Shanghái 49% de humedad Sí, además con ese añadido, ¿no? Que encima hace muchísimo calor Y entonces esa humedad y todo afecta Afecta mucho Aunque te preocupes en beber agua a menudo y todo Pues que fíjate que es que cuando acaben la eliminatoria van a estar que nueve o diez horas en el agua entrenando y compitiendo A mí me parece mucho desgaste Físicamente y psicológicamente es agotador Bueno, menudo saltazo, un triplima adelante, además carpado Que a muchas de las chicas que hemos visto hacer hasta ahora ha sido encogido Y es que fíjate que lo hace con una facilidad increíble, ¿no? Hay muchos chicos que no lo hacen con tanta facilidad Un acertador a fortísimo Bueno, pues gran salto para Jennifer Abel Para la canadiense que se coloca Primera en la clasificación Nora Subchinski, la alemana Vemos el mismo salto Y aquí vemos la dificultad que tiene, ¿no? Ella está un poquito corta A pesar de que Nora es una saltadora También con mucha fuerza física Pues es un salto que cuesta en general Y ella se queda un poquito corta Pues este mismo salto El que han hecho la canadiense Jennifer Abel Y la alemana Nora Subchinski La van a hacer las tres siguientes saltadoras Así comparamos Sí Las comparaciones son odiosas, pero... Bueno, pero en este deporte de eso se trata, ¿no? De comparar Kelsey Bryan Comentábamos antes que es una saltadora Que ha cogido mucho peso, ¿no? Esto es extraño No sueles ver... Mira, es muy buen salto Pero normalmente se cuida mucho eso Y no... Porque, claro, también tus sensaciones por el aire Tu fuerza y tu manera de girar cambia mucho Si coges con un kilo ya fíjate lo que se nota, ¿no? Entonces es raro ver a un saltador que cambie tanto de peso Pero bueno, parece que a ella no le ha afectado mucho No Son muchos los saltadores que tienen entrenadores chinos Sí, sí Hombre, no cabe duda que ellos son los más técnicos Y bueno, pues empezaron yéndose un poquito a Canadá Y cuando se vieron los resultados Pues empezaron muchos países a contratar de entrenadores Ya los vemos por todo el mundo, ¿no? Uy Sí, justito Bastante justito Entonces ahora que hay muchísimos saltadores Entrenadores chinos Pues en Australia En Canadá En México La entrenadora de Pabla Espinoza es china En muchos países, ¿no? Quizá Alemania sea el único que siga La verdad es que ellos también tienen mucha tradición En entrenadores Tienen escuelas Hacen clínicos, etcétera Pero pues quitando esa potencia Y Rusia Que también mantiene su escuela Y Rusia Y Rusia Y Rusia